¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, por Dios! ¡Vení! 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 ¿Vení allá aquí? ¡No se ven aquí. A intended, la otra vez y se ponen. ¿结 Gazía atriz? Si me preguntase. ¿ Este es60 de la pelea. Aquí hay seis horas. ¡Sará! ¡Eraten el piso de unyebuño! ¡Nempecemos en la administrators! ¡Fresigilera! ¿Cómo se hizo el reato? ¿No te sac$iksom disse? ¿No te sac$o enojar? Quiero seguir enojarhe su allá. ¡Soy fui listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera que ella se llama el último llamado que fuiste. ¿Señor? ¿Nos vemos una época de teléfono? Sí, no sé. No sé si se escucha en el celular, así como si fuiste en el celular ¿no? Pues... Así... Muchas gracias por aquí se llama a la policía. ¿No ¿No Brewedas en que se escucha? Bueno, no sé si lo decimos para abajo. No sé si se escucha perfecto. ¡No! Este es el malo que me hace un malo. ¿No es eso? ¡No! Ahora que me dijo que mi abuelo me iba al niño. ¿Como me ha visto en mi vida? No me ha visto en mi vida. ¿No es eso? No es esa vida. No es eso. No me ha visto. No me ha visto. Es realmente lo que nos ha visto. No, 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 no. Cuando se le llamó a poner a la mano, se le llamó a la mano. ¿Qué te hace de esto? ¿Qué tal? No, no. No, no. Sí, yo me voy a ir. Te lo muro en la mano, y ya no te. ¿Por qué? Cuando estáis tan lejos, ¿no? Sí, no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Sí, sí. ¿Quién te llamó algo? ¿Quién? ¿Quién te llamó algo? ¿Quién te llamó algo? ¿Apás fue unirnos? No, me hacía unirnos. ¿Quién te llamó algo? ¿Quién te llamó algo? Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! The Whoever said! She is a father. Yeah, don't say that. Who hearts are so happy? Do you represent yourself? I am married as D.F.I. So, if you look at me, don't say that. Gracias por ver el video.